Hola amigos, hoy comenzamos una nueva serie en susurros espirituales. Vamos a hablar sobre los tres pasos para dejar ir, o sea, para librarnos del apego que tanto nos hace sufrir. Y para hablar de este tema les traigo a alguien a quien amo y admiro profundamente. Me refiero a Tara Bragg. Si quieres escuchar la conferencia de Tara Bragg en inglés, abajo en la introducción, está la dirección. Tara Bragg es una psicóloga estadounidense. Es autora y profesora de meditación y es la fundadora de Comunidad de Meditación Insight. Bragg enseña meditación en centros de meditación y yoga en los Estados Unidos y Europa. Tara se especializa en la aplicación de las enseñanzas budistas y la meditación para la curación emocional. Es autora de varios libros, incluidos Aceptación Radical, Refugio Verdadero y Compasión Radical. La que les traigo hoy es una charla que Tara ofreció en inglés en julio del año 2022. Aquí los dejo con Tara y al final volveré a hablarles, como siempre. Namasté y bienvenidos, amigos. Hace poco escuché una historia sobre dos monjes, a quienes les dijeron que si subían a la cima de una montaña, al amanecer, conocerían al Buda. Y por supuesto, ambos estaban muy ansiosos y se movían a un ritmo rápido. Pero a la mitad de la montaña, uno de los monjes se cayó y se rompió una pierna. Y entonces el otro se vio obligado a elegir, ya sabes, dejar a su amigo y seguir hasta arriba y cuidarlo luego. O dejarlo, llegar a la cima de la montaña y ayudarlo cuando bajara. Ya sabes, pedir ayuda, traer ayuda. Entonces, te dejo adivinando lo que hizo. Sabemos lo que el monje elige. Y el regalo es este. Es la realización que nuestra presencia plena y de corazón abierto, aquí, ahora, es la cima de la montaña. Es lo que estamos buscando. Aquí es donde reside el Buda, aquí y ahora, solo en estos preciosos momentos. Sabes, escuché a un anónimo decir que todos tenemos dos vidas y la segunda comienza cuando me doy cuenta de que solo tengo una vida. La segunda comienza cuando me doy cuenta de que solo tengo esta vida, estos preciosos momentos. Y tal vez esto te ha pasado, que te das cuenta de que realmente no estás en tu camino hacia otro lugar, a la cima de la montaña. Que lo que tienes es la vitalidad y la presencia y el amor que está aquí, ahora. Eso es todo. Eso es todo. Sé que es fácil pensar que nuestras vidas y el camino espiritual van a alguna parte, tratando de llegar a un lugar diferente. Pero en realidad, el camino es realmente aprender a dejar ir. Dejar ir lo que sea que nos está alejando de la presencia que está aquí y ahora. Dejar ir cualquier cosa que nos bloquee de la presencia de corazón abierto. Dejar ir cualquiera de los pensamientos o los hábitos o las actitudes que nos impiden habitar esta preciosa vida. Así que la reflexión de hoy es sobre las bendiciones de dejar ir. Dejar ir los bloqueos que bloquean la presencia amorosa y plena. Los bloqueos entre estar realmente en casa en nuestras vidas y la indagación que encontré que realmente sirve para esto y que nos puede orientar es ¿Qué hay entre yo y la presencia que hay entre yo y la apertura de corazón en este momento? Los regalos de dejar ir. Una de las descripciones más bellas es del maestro tailandés Ayah Chang que dice Si sueltas un poco encontrarás un poco de paz y si te sueltas absolutamente encontrarás paz y tranquilidad absolutas. Entonces cuando aguantamos, cuando queremos una vida diferente, cuando estamos queriendo algo más, cuando queremos estar en la cima de la montaña, no estamos en casa, no somos libres, no estamos aquí. Hay una historia sobre un tipo de mono, una trampa que alguna vez se usó en la India. Habría un coco ahuecado y estaba encadenado a un palo. Y el coco tenía un poco de arroz dulce dentro. Y el mono podía pasar su mano y agarrar el arroz. Pero no podía sacarla de ese agujero a menos que soltara el arroz. Y el mono no quería soltar el arroz. Así que quedaba atrapado, atascado. Y no estaba atascado por algo físico. Estaba atascado por una idea, por el condicionamiento de que, ves el arroz, agárralo fuerte. No lo dejes ir. No abras tu mano. Y simplemente describe muy bien que la misión de nuestro ego es controlar nuestra experiencia. Y es porque quiere proteger o conseguir algo, ya sabes. Y cuanto más tenemos sentimientos de miedo o querer ese apretón más fuerte para controlar. Así que soltar, soltar el control, dejar que la vida sea como es, significa abrirse al cambio, abrirse en última instancia a nuestra impermanencia. Hay una maravillosa definición de la muerte y es la segunda opción de Patrick Henry. Siempre me encanta eso. Y el punto es que dejar ir es la última opción de nuestro yo egoico. que está completamente organizado en torno a evitar o resistir lo que es desagradable y aferrarnos a lo que nos asegura o nos da placer y no a dejar ser. Y por supuesto el papel del ego es totalmente necesario para la supervivencia. Lo sabemos, sabemos que es bueno evitar conducir con alguien que ha estado bebiendo y es realmente bueno asegurarse de que nuestro refrigerador está abastecido con alimentos sabrosos y nutritivos. Pero aquí es donde entra el sufrimiento. Nos aferramos al arroz dulce. Mucho más de lo que se necesita para sobrevivir. Nuestro control egoico está encendido todo el tiempo y va mucho más allá de lo que nos sirve. Y el resultado es que estamos crónicamente tratando de controlar y resistir la realidad del momento. Estamos resistiendo la presencia total. Algo en nosotros, esta vigilancia está perpetuamente tratando de controlar las cosas. Y puedes hacer una pausa aquí y simplemente escanear y sentir lo que es verdad para ti. Si miras hacia atrás en las horas de hoy, si cerras los ojos te ayudas, hazlo y considera el día de hoy y cómo se ha desarrollado el día de hoy. Y podrías notar cuánto descansaba algo en la presencia. Permitir que la vida sea tal como es. ¿Cuántas veces lo hiciste hoy? Simplemente haciendo una pausa y sintiendo la respiración tal como es. O escuchando. Escuchando el canto de los pájaros. O escuchar a otra persona. Acogiéndolos. O probar un pedazo de fruta. Entonces, ¿cuánto realmente sientes la vida del momento? Y también podrías notar cuánto estabas en ese trance controlador. Pasando el día de camino a otro lugar. Tratando de manejar y controlar las cosas. ¿Cuánto de eso era realmente necesario? Entonces, cuando investigamos, lo que encontramos es que en realidad hay varias capas de formas en que seguimos controlando y bloqueando la presencia. Estos son los dominios de dejar ir. Y uno de ellos es nuestro cuerpo. Ya sabes. Sabemos que nuestros cuerpos simplemente se aferran a la tensión. No es como que está ayudando, pero estamos continuamente apretando contra algún peligro próximo, percibido. Sabes, un maestro tibetano lo describió como un manojo de músculos tensos que protegen nuestra existencia. Entonces, miramos nuestras mentes y nuestras mentes también se están tensando, alejándose de la presencia en la preocupación o la planificación habituales, obsesionándose, culpando a otros. Luego nos fijamos en nuestro comportamiento y nuestro comportamiento y nuestro comportamiento nos aleja también de la presencia. Muchas veces es compulsivo o adictivo engancharnos al trabajo, a las pantallas, a las sustancias. Engancharse a juzgar o defender, ya sabes, tratar de hacer las cosas diferentes. Y nuestros corazones están continuamente alejándose de la presencia, defendiéndose de sentir la vulnerabilidad de estar vivos. Así que hay estos diferentes dominios de donde realmente estamos bloqueando, nos estamos alejando de la presencia y volver a casa, dejar ir, no es en realidad un hacer. Dejar ir es en realidad una anulación, un cese o un abandono de la contracción, una liberación de la forma en que nos tensamos, una liberación de las formas en que estamos cerrados. Permítanme invitarles a un nuevo ejercicio que creo que lo demuestra muy bien. Si quieres, cierra el puño, tu mano, y empieza a apretar. De acuerdo, sigue apretando, apretando. Bien, esto es lo que el cuerpo y la mente están haciendo cuando intentan proteger, controlar o aferrarse. Sigue apretando, aprieta tu puño y solo nota, mientras lo haces, la incomodidad. Nota que es agotador y también que no estás notando tu respiración o los sonidos a tu alrededor o simplemente el mundo más grande. Y ahora deja de apretar lentamente, pero lentamente, simplemente comienza a soltar, dejar ir el apretar. Y mientras lo haces, deja que sea la experiencia real del momento. Observa cómo hay un tipo natural de equilibrio o despertar de la energía en la mano. Algo de flujo, algo de facilidad, algo de espacio. Y nota que tu atención puede ampliarse naturalmente. Y eso comienza a señalar los dones del dejar ir, de deshacer el apretón. Y exploraremos más de los regalos. Pero veamos primero qué realmente significa dejar ir en nuestras vidas, en el mundo de hoy, aquí mismo. Y como se mencionó, si miramos honestamente nuestras vidas, comenzaremos a ver muchos niveles de contracción que nos lleva lejos de la presencia. Lo que me gustaría hacer es centrarme en la contracción central, una que realmente nos aleja de la presencia de manera profunda. Y es la idea de que la vida debería ser diferente. Piensas, debería ser diferente. Deberías tú ser diferente. No debería tener que sentirme mal. Debería sentirme más seguro. No debería cometer errores. Debería hacer más para ayudar. Debería no comportarme de manera que me haga sentir mal. Ya sabes, todos los deberías que piensas durante el día. Lo vemos tanto en los padres hacia sus niños. Debería ser de cierta manera. Y por supuesto, cuando sean mayores, deberías hacer el trabajo que quiero que hagas. O deberías asociarte con alguien que yo apruebe. Escuché una historia sobre un hombre que se enamoró y encontró a su compañera de vida. Y le dijo a su mamá que la encontró y que iba a traer a tres mujeres a la casa para que ella pudiera adivinar cuál era su amada. Y así lo hizo. Inmediatamente su madre le señaló a una de las mujeres. Estaba tan conmovido. Él dijo, tienes razón, tienes razón. ¿Cómo lo supiste? Y la madre le respondió. Porque la odié en el momento en que la vi. Eso es un chiste. Así que estamos muy enganchados a qué debería ser diferente, a cómo es. Y cuando tenemos eso en marcha, la vida en este momento debería ser diferente. Tú deberías ser diferente. Yo debería ser diferente. Es una evaluación de la maldad. Es una aversión hacia lo que está aquí, hacia la realidad. Y aquí está la cosa. No importa cuán acertados creamos que estamos, sobre que algo debería ser diferente. Es una discusión con la realidad del momento. Es una oposición. Estamos en guerra. Con cómo son las cosas. Es aversivo. Estamos contratados contra la maldad de la hora. Querer cambiar algo que se siente poco saludable. Es diferente de pensar que debería cambiar. Que hay algo básicamente mal. El cambio que anhelamos en nosotros mismos, en los demás, en nuestro mundo, no viene de la oposición, del odio, de debería. Surge de la presencia y del cuidado. Surge cuando hemos dejado ir, la contracción, el juicio, la negación que nos aleja de la presencia. Bien, ahora, en la vida diaria, la motivación real para dejar ir es un resumen. No es como si nos dijéramos a nosotros mismos. Está bien, debería dejar de juzgarme a mí mismo. Debería dejar de juzgarme. Debería dejar de juzgar a los demás para poder vivir en más presencia. Eso es mental. Eso no va a aterrizar en tu mente. Así que he compartido que hace décadas decidí que quería dejar de juzgar lo aversivo crónico. Ya sabes, debería ser diferente. Y no era de esta noble idea espiritual. Fue porque estaba experimentando directamente cómo el juicio estaba creando separación entre yo y los demás. Cómo me apretaba el corazón, me sentía mal. Ya sabes, estaba creando una separación de las personas de las cuales me sentía muy cerca en algún nivel. Pero de alguna otra manera me estaba aferrando a debería ser diferente. Encontrarás en tu propia vida ese sufrimiento, este sentimiento de esto no se siente bien. A menudo es lo que nos empuja a dejar ir. Es como si nos diéramos cuenta de que es más doloroso aferrarse, ya sea para juzgar o consumir en exceso o estar crónicamente preocupado. Es más doloroso aferrarse que pasar por el proceso de soltar. Y de esa manera el sufrimiento es realmente la forma en que la conciencia nos hace saber que hay un bloqueo. El sufrimiento nos permite saber que hay un bloqueo. Es una expresión de amor. Esa invitación a soltar es una expresión de amor. Porque soltar es liberar. Bien, allí estaba yo queriendo dejar de juzgar y quería compartir con ustedes el proceso. Y fue uno muy consciente, intencional, que decidí que cada vez que me diera cuenta de debería ser diferente, ya sabes, mentalmente menospreciando a alguien, decidí que haría una pausa y soltaría los pensamientos que estaban allí. Y me abriría a mi cuerpo, sentiría lo que había debajo de esos pensamientos. Y a menudo lo que había debajo era miedo, ansiedad, irritación o impotencia. Sea lo que sea, estaría con eso y lo sostendría con compasión. Y lo que encontré, y esto es con cada ronda hasta cierto punto, es que solo esos pocos momentos de dejar ir y dejar ser, y dejar ser lo que estaba bajo juicio, me expandió y me agrandó. Estaba en un espacio de corazón más grande, no tan constreñido. Ya no había ese puño que apretaba. Y se sentía mejor. Y me impactó profundamente cómo me relacioné con los demás a partir de entonces, ya sabes. Y la actualización o informe es que el juicio aversivo todavía surge con bastante frecuencia. La diferencia es que ya no tiene mucho punto de apoyo, porque soy bastante rápida para verlo y no creerlo. Vuelvo a mi cuerpo, vuelvo a mi corazón. Tan pronto lo noto, tan pronto noto que estoy juzgando. Bien, hay tres pasos que acabo de nombrar para dejar ir. Y quiero seguir repitiéndolos para que puedas explorarlo por ti misma. El primer paso es que, una vez que has reconocido que, oh, hay algo entre yo y la presencia, que en ese momento de reconocimiento detengamos la actividad, detengamos el apretón. En otras palabras, detener el pensamiento que está ocurriendo o la sensación de desagrado. Descubrir que está sucediendo y detenerlo. El primer paso es dejar de lado la actividad de apretar. Y luego, el segundo paso es abrirse a lo que en realidad está aquí para decir sí. A lo que en realidad está aquí, ahora, en este momento. La realidad debajo del aferramiento. El evitar dejar que los sentimientos que están ahí sean lo que son. Y el tercer paso es recordar el amor, sosteniéndolo con compasión, lo que sea. Sostenerlo con compasión, ¿de acuerdo? Deja ir los pensamientos, ábrete al cuerpo y sosténlo con amabilidad. Esto es todo por hoy, amigos. Yo soy Maida, otra vez. Esta es la primera parte de esta poderosa charla con Tara Braj sobre cómo dejar ir las sensaciones que te ponen ansioso. En la segunda parte, el próximo viernes, Tara continuará explicándonos por qué es tan importante dejar ir y cómo hacerlo. Este episodio vino a ti por cortesía del libro turquesa. Mi amor, yo soy Maida Ochoa. Gracias por tu presencia. Que tengas sueños hermosos. Te amo. Hasta pronto. ¡Señora! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.